El mundo frágil es, lo atacan sin parar, nos tocó perder y no hay vuelta atrás. Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no estoy, somos uno al pelear, esta batalla de nosotros unirá, nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da, somos uno al pelear. Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no estoy, somos uno al pelear. Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no hay vuelta atrás. Esta batalla de nosotros unirá, nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da, somos uno al pelear. Somos uno al pelear, esta batalla de nosotros unirá, nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da, somos uno al pelear. Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no hay vuelta atrás. Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no hay vuelta atrás. Gracias por ver el video.